Uno de los socios conductores de Uber compartió este medio informativo que hasta el momento no tienen definido algún movimiento a modo de protesta para que se esclarezca y castiguen al responsable que en días pasados se arremetió contra la vida de uno de los socios conductores quien desafortunadamente perdió la vida, por lo que reveló que hasta el momento la única marcha que tienen definida es la que estarán realizando en la próxima visita del presidente de la república a Los Cabos. Y en cuanto a la iniciativa que se dio a conocer mediante redes sociales de Un Día Sin Taxi, en donde invitan a la ciudadanía en general a no hacer uso de este medio de transporte destacó que son los agremiados de Cabo San Lucas quienes se encuentran promoviendo dicha iniciativa. Con imágenes de Julio Parra para CPS Noticias, Esmeraldo Campo.